Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Yo me pongo a parrantear Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a parrantear Soy un hombre divertido Me gustan las emociones Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es sufrir Soy un hombre divertido Por eso nunca me canso Soy un hombre divertido De cantar y de reír De cantar y bailar De cantar y bailar De bailar y reír De bailar y reír Es por la que es una fiesta Buscarte una fiesta Buscarte una nueva y reírme de ti Ha, 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 ha De cantar y bailar De cantar y bailar De bailar y reír De bailar y reír Es por la que es una fiesta Buscarte una nueva y reírme de ti Conmigo no te metas Porque a mí se me arrepentas Contigo no te metas Porque a mí se me arrepentas ¡Wilfrido! Yo quiero que ustedes hagan lo que mi hijo Manny Cruz Les diga que hay que hacer ¡Voy, voy! ¡No! Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano De sin un besito De sin un besito Una palmadita Una palmadita Una palmadita Seguimos Paramos Seguimos Paramos Seguimos Nos vamos Y agachate 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 Method Menea 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 Un hijo más De la República Dominicana Y de Wilfrido Marcos ¡Maricruz! ¡Wilfrido! ¡Dum, man! ¡Gracias!